Yo vi una chaparrita y de ella me enamoré Sabiendo que era casado, así lo acompañaré Como pasaban los días y va creciendo el amor Jonita a mí me dijo, vámonos lejos mi amor ¿Qué haré yo si Jonita quiere casamiento? ¿Qué haré yo si casado con otra ya estoy? Mañana me voy de aquí, a mi Jonita le escribiré Me dio pruebas de cariño, la boda la pensaré ¿Qué haré yo si Jonita quiere casamiento? ¿Qué haré yo si casado con otra ya estoy?